Estas son las doce cosas que una persona inteligente jamás dice. Pero antes de esto, quiero compartir contigo siete cosas, siete secretos que te voy a transmitir a partir de una historia, para que entiendas mejor lo que voy a decir. Imagina un pequeño y tranquilo lugar, un pueblo donde vivía una anciana muy consultada, muy conocida del pueblo. Muchas personas buscaban su consejo, ya que era conocida por su amplia sabiduría, aunque ella se mantenía humilde. Pasaba sus días en conexión con el Creador, ayunando y orando, y tratando de entender los misterios de la vida. Gente de lugares cercanos y lejanos venían a pedir su orientación sobre diversos temas, y ella siempre ofrecía respuestas inteligentes que a todos dejaba asombrados. Un día, Kung Hoi, preocupado y curioso, visitó a esta anciana. Este joven vivía en el pueblo vecino y era conocido por su facilidad para ser amigos y conversar con cualquiera sobre cualquier tema. Diariamente salía de su casa en busca de alguien con quien hablar y compartir sus historias, pero sentía un vacío interior, como si algo le faltara. Después de escuchar al joven y observarlo un tiempo, la anciana le propuso un simple desafío. Vivir en silencio durante siete días. Cada amanecer, ella le compartía una lección de sabiduría, recordándole que no eran historias para contar, sino verdades para vivir. El joven, pues, eventualmente aceptó el desafío. El primer día, cuando el sol brillaba en el horizonte, la anciana dijo, Si te confían un secreto, manténlo oculto. Que tu mente sea una tumba de donde nada salga. El joven aceptó el consejo con mucha seriedad. Al siguiente día, la anciana compartió, No digas ni hables tus planes. No todos desean tu éxito. No todos te quieren ver bien. Y mucho menos mejor que ellos. Compartir tus intenciones puede atraer obstáculos innecesarios. Deja que tus acciones hablen por ti. El joven reflexionó profundamente sobre estas palabras. El tercer día, la anciana dijo, Evita compartir tus quejas personales con cualquiera. Propagar la negatividad solo alimenta el resentimiento y no resuelve los problemas. Busca la reconciliación o el perdón. Pero no dejes que el veneno se extienda. El joven interiorizó esta sabiduría. El cuarto día, la anciana dijo, No presumas de tus actos de bondad. La verdadera generosidad no busca recompensa ni reconocimiento. Deja que tus acciones sean tu propia recompensa. El joven comenzó a entender la profundidad de la sabiduría compartida. El quinto día, la anciana aconsejó. Evita hablar de los defectos y errores de los demás. Es un hábito destructivo que lleva al orgullo y al resentimiento. En lugar de eso, busca comprender y empatizar. Todos somos humanos, imperfectos. Un sentimiento de empatía comenzó a emerger en el joven. El sexto día, la anciana aconsejó. No expreses tus miedos sin razón a cualquiera. Exprésanos frecuentemente sin filtro. Implica que los demás tengan poder sobre ti. En lugar de eso, busca entender su origen y encáralo con valentía. Por vez primera, el joven aprendiz comenzó a sentir la fuerza en el silencio y la introspección. Para el séptimo día, mientras el sol se alzaba, la anciana compartió la sabiduría final. Evita hacer de tu riqueza o tus posesiones un tema de conversación. No, no definen tu valor. Tu carácter y su exposición invitan a la envidia y al materialismo. La verdadera riqueza reside en tu corazón, tu mente. Así, la semana de silencio terminó y el joven fue transformado. Ya no sentía esa imperiosa necesidad, ese ímpeto de llenar el silencio con palabras. Halló satisfacción en la calma, sapiencia en la introspección y resiliencia en la soledad y en silencio. Fue grato con la anciana y se marchó. No con una historia para contar, sino con una profunda sabiduría para vivir. Esta historia nos muestra siete cosas que debemos guardar para nosotros mismos. Los secretos ajenos, los proyectos personales, las quejas, los actos de bondad y filantropía, los defectos de los demás, las fobias personales, es decir, miedos. Y finalmente, reservarnos nuestros bienes materiales. No intentar obtener reconocimiento por ello. Ahora que hemos aprendido estas cosas importantes, ahora sí, vamos a hablar sobre aquellas doce cosas que una persona inteligente nunca dice. La inteligencia de una persona no se mide solo por su capacidad intelectual en sus notas, sino por la sabiduría que hay en su interior, su capacidad para tomar decisiones, su juicio y desde entonces su control emocional. Una persona sabia es alguien que piensa con mucho cuidado antes de hablar para evitar decir algo inapropiado, ya que una frase incorrecta puede dejar una mala impresión en los demás. Ahora veamos la primera cosa que una persona inteligente nunca dice. Sin embargo, antes de empezar, me gustaría pedirte que le dejes un me gusta a este video. A esta sabiduría. Además, si lo deseas, comenta. Mi alma está abierta para aprender. Aquí en los comentarios. Dicho esto, número uno. Chismes y difusión de rumores. Sin duda, estas son las cosas que una persona sabia no haría. Al revelar secretos, comprometes la confianza de los demás en ti, socavando los cimientos de las relaciones. La sabiduría reside en la lealtad y la capacidad de guardar información de alto valor confidencial. Muestras respeto hacia los demás y preservas la integridad de las relaciones. La persona fiel se diferencia del hablador, entendiendo que la confianza es una virtud valiosa, que debe ser cuidada y protegida, contribuyendo así a la construcción de vínculos fuertes y eventualmente duraderos. Número dos. Palabras precipitadas. Una persona sabia no dice todo lo que piensa, pero eventualmente y casi todo el tiempo, piensa todo lo que dice. Alguien sabio sabe controlar su lengua y reflexiona cuidadosamente sobre sus palabras para no causar daño ni a sí mismo ni a los demás. Expresar palabras precipitadas a menudo resulta en consecuencias indeseadas, reflejando impulsividad y la falta de consideración. Una persona inteligente evita pronunciar palabras sin pensar en las posibles implicaciones, reconociendo que la comunicación impetuosa puede causar heridas emocionales. La sabiduría reside en la elección cuidadosa de palabras, usadas como herramientas de construcción y sanación en lugar de instrumentos de destrucción. Número tres. Provocaciones. Existen personas que disfrutan provocando a los demás y causando problemas. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien así? ¿O tú mismo te encontraste a ti mismo o a ti misma haciendo algo como esto? Evitar provocar discusiones y disputas demuestra la inteligencia emocional de un individuo, ya que reconoce que en la búsqueda de conflictos conduce a tensiones innecesarias y al deterioro de las relaciones. Hoy en día, donde todo es bastante peligroso, incluso una pequeña disputa puede a veces conducir a tragedias. Una persona sabia lo reconoce y entiende que la comunicación efectiva no se basa en argumentos encendidos, sino en diálogos constructivos y respetuosos. Es mejor tener paz que tener razón. Deja que los necios y los orgullosos se disputen por ella. Avanza sin dañar a nadie, ya que tarde o temprano la ley de la siembra eventualmente se aplica. Número cuatro. Mentir. Todos mentimos de vez en cuando. En algunos casos la mentira es innecesaria, por ejemplo, en situaciones extremas donde la verdad puede poner a alguien en peligro, inminente, desencadenar conflictos innecesarios o causar tensiones irreparables. Lamentablemente algunas personas parecen vivir una vida completamente basada en mentiras. Una persona inteligente entiende que la honestidad es eventualmente la base de relaciones duraderas y saludables. La mentira no solo socava la confianza, sino que crea una red compleja de falsedades que finalmente se vuelve insostenible. Número cinco. Burlarse de la gente. Muchas gentes, muchas personas, se burlan de otras por razones a menudo futiles. Color de piel, creencias, clases sociales, posiciones ideológicas, posturas políticas, equipos de fútbol, carreras universitarias, físicos contra ingenieros. Esa actitud revela no solo una falta de empatía, sino que también ausencia de inteligencia emocional. Las personas inteligentes reconocen que el respeto mutuo es esencial para construir relaciones saludables y productivas. Un individuo insensato no mide las consecuencias de sus actos, prefiriendo ofender e incluso caer en trampas para afectar o herir al otro de alguna manera. La burla refleja a menudo inseguridades personales y es una estrategia inapropiada para gestionar las diferencias. Una persona sabia evita estos comportamientos y inicia a promover un ambiente de respeto y tolerancia. Número seis. Nunca, nunca prometas nada a la ligera. No hay nada más frustrante que contar con alguien que te ha prometido algo y no cumple sus compromisos. Es común en algunas personas que tienen el mal hábito de hacer promesas que no cumplen. Una persona inteligente entiende la diferencia y la importancia de respetar sus compromisos y reconoce que hacer promesas impulsivas puede traer dificultades futuras. Alguien sabio evaluará correctamente sus propios límites y compromisos antes de asumir responsabilidades. Número siete. Palabras encendidas por la ira. Dejarse llevar por las palabras en situaciones de conflicto es algo muy complicado, ya que puede causar problemas irreversibles. Expresar palabras encendidas por la ira es una práctica que revela una falta momentánea de control emocional y puede tener repercusiones duraderas en las relaciones interpersonales. Una persona inteligente entiende que la ira es una emoción pasajera y evita comunicar de manera impulsiva durante momentos de intensidad emocional. Quizás hayas escuchado el dicho, cuando uno no quiere, dos no se pelean. En efecto, una persona sabia prefiere retirarse de la discusión incluso si tiene razón, para evitar perder esa razón con palabras sin filtrar. Alguien inteligente prefiere calmarse y reordenar su mente antes de defender su punto de vista en la conversación. La sabiduría se manifiesta en la capacidad de mantener la calma y el control, incluso situaciones emocionalmente cargadas. Las personas sabias saben que las palabras pronunciadas en un momento de ira pueden causar heridas profundas y duraderas, por lo que eligen pausar y reflexionar antes de responder. Entendiendo que una reacción medida y consciente es siempre más afectiva que una respuesta impulsiva. Además, al manejar la ira con serenidad, no solo se evita conflictos innecesarios, sino también se fortalece la calidad de las relaciones interpersonales. Una persona sabia es consciente de que cada palabra tiene peso y consecuencias, y por eso elige comunicarse de manera respetuosa y constructiva, incluso en un momento de tensión. Esta capacidad de autocontrol y reflexión es un signo de verdadera inteligencia emocional, y contribuye a un entorno más armonioso y comprensivo. En última instancia, la habilidad de manejar las emociones y elegir las palabras adecuadas es fundamental para mantener la paz y el respeto en todas las interacciones humanas. 8. Juzgar la apariencia de alguien Los juicios sobre la apariencia de los demás son un territorio delicado que solo un individuo sabio evitaría explorar. Las personas inteligentes saben que expresar opiniones sobre la apariencia física de alguien puede ser perjudicial y ofensivo. La sabiduría guía a la persona a abstenerse de hacer comentarios superficiales, reconociendo que tales observaciones pueden causar incomodidad y tener un impacto negativo en las relaciones. Frente a señales de la apariencia de alguien indica que las cosas no van bien, un sabio actúa con prudencia buscando maneras discretas de ofrecer apoyo y evitando así situaciones innecesarias. Al final, la verdadera sabiduría reside en la sensibilidad para evitar causar impactos negativos. En el mundo actual, donde la imagen y la percepción son tan valoradas, es aún más crucial ser consciente del poder de las palabras y las tiradas. Las personas sabias entienden que cada individuo enfrenta sus propios luchas y desafíos y que su apariencia externa a menudo no revela toda la historia. Mostrar empatía y comprensión en lugar de juicio se fomenta un ambiente de respeto y de mucho apoyo. Además, una persona sabia reconoce la importancia de fortalecer la autoestima de los demás, ofreciendo palabras de aliento y apoyo en lugar de críticas. La verdadera sabiduría también incluye la capacidad de introspección, de reflexionar sobre cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás, y de ajustar nuestro comportamiento para promover la armonía y el bienestar en nuestras interacciones diarias. Por tanto, al abstenernos de juzgar la apariencia de los demás, no solo evitamos causar daño, sino que también construimos relaciones más fuertes y significativas. Número 9. Relicción y creencias. Las opiniones sobre las creencias de otros son un terreno sensible que las personas inteligentes abordan con prudencia, respetando la diversidad de convicciones mientras manejan cuidadosamente sus propias opiniones. Viven de acuerdo con sus creencias, pero al mismo tiempo entienden y respetan la existencia de diferentes pensamientos. La sabiduría se revela en la capacidad de evitar ser ofensivo y abstenerse de imponer sus creencias en los demás. El sábio comprende que el respeto mutuo es fundamental cuando se trata de temas tan personales y profundos como las creencias y la religión. En un mundo tan diverso y plural, es esencial reconocer que cada individuo tiene derecho a sus propias convicciones, y desde luego a vivir de acuerdo con ellas. Las personas sabias entienden que el diálogo respetuoso y la apertura hacia diferentes perspectivas enriquecen nuestras vidas, y nos permiten crecer como sociedad, en lugar de juzgar o criticar las creencias ajenas. El sábio busca aprender de ellas, valorando la riqueza de experiencias y pensamientos que la religión o creencia aporta. Además, una persona sabia sabe que imponer sus propias convicciones puede generar conflicto y división, por lo que elige promover la tolerancia y la convivencia pacífica. La sabiduría se manifiesta también en la habilidad de encontrar puntos en común y constipuentes entre diferentes creencias, fomentando un ambiente de armonía y comprensión. Al respetar y valorar la diversidad de pensamientos y creencias, no solo fortalecemos nuestras relaciones interpersonales, sino que también contribuimos a un mundo más justo y equitativo para todos. Número 10. Exponerse en las redes sociales. Difundir cada detalle de tu vida. Es una práctica que todo individuo inteligente va a evitar. En un mundo donde la tendencia es compartir cada logro, objetivo, sueño o debilidad, la sabiduría reside en la moderación. Una exposición excesiva de aspectos personales puede no solo diluir la autenticidad, sino también comprometer la privacidad. Quienes valoran la sabiduría comprenden que no todos los logros necesitan ser proclamados, y no todas las aspiraciones requieren una divulgación pública. Optan por un equilibrio cuidadoso entre compartir y preservar la intimidad, reconociendo que la verdadera riqueza, a menudo, reside en la discreción. Además, la sobreexposición en redes sociales puede llevar a riesgos adicionales como robo de identidad, ciberacoso o la explotación de información personal. Mantener ciertos aspectos de la vida en privado no solo protege la seguridad individual, sino que también fomenta relaciones más auténticas y significativas. Las conexiones reales no se basan en la cantidad de me gustas o seguidores, sino en la profundidad y calidad de las interacciones. Por lo tanto, los individuos sabios entienden que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de experiencias personales que no necesitan la validación constante en público en general. Al optar por la discreción, cultivan un sentido de paz interior y una vida más equilibrada. Número 11. Exponer tus insatisfacciones en tu lugar de trabajo. Una persona inteligente no se expresa sin filtro, diciendo a todos que odia su trabajo. Si las condiciones laborales no son satisfactorias, busca soluciones en lugar de crear más problemas. Es innegable que en exceso de palabras puede minar el respeto que los demás tienen por ti, contradiciendo la creencia errónea de que hablar abundantemente transmite autoridad y confianza. La probabilidad de decir algo ofensivo aumenta considerablemente, generando incomodidad, irritación y desconfianza entre los interlocutores. La clave está en escuchar atentamente, reflexionar antes de hablar y evitar malos entendidos. Esta actitud no solo te protege contra el exceso de palabras, sino que también favorece la capacidad de escuchar atentamente, analizar y elegir las palabras con discernimiento. Según el consejo de ciertos filósofos, sé en silencio o que tus palabras valgan más que tu silencio. Se revela como una estrategia para adquirir un poder silencio. Además, mostrar profesionalismo en el lugar del trabajo implica saber manejar las emociones y no dejarse llevar por un impulso negativo. Compartir cada queja o disgusto con los compañeros puede crear un ambiente tóxico y afectar la moral del equipo. Es mejor buscar soluciones constructivas, quizás hablando con un supervisor de manera privada o buscando formas de manejar la situación por no mismo. La inteligencia emocional pega un papel crucial en estas circunstancias, permitiendo a las personas manejar el estrés y las frustraciones sin afectar a los demás. Otra consideración importante es que cada lugar de trabajo tiene sus propios desafíos, y es poco realista esperar la perfección. Aceptar las imperfecciones y encontrar maneras de adaptarse a ellas es una muestra de madurez y resiliencia. Las quejas constantes no solo dañan la propia reputación, sino que también pueden perjudicar las oportunidades de crecimiento profesional. Al mantener una actitud positiva y proactiva, se demuestra capacidad de liderazgo y una mentalidad orientada a la solución. Si sigues todas estas enseñanzas, sin duda serás siempre una excelente compañía. Y finalmente, número 12. El arte de convertirse en una gran compañía radica en la capacidad de escuchar. Al perfeccionar esta habilidad, no solo estableces vehículos más fuertes con los demás gracias a tu sabiduría y conocimiento, sino que cada palabra que manda de una persona que elige cuidadosamente sus expresiones, se percibe como significativa y digna de atención. Utiliza el silencio estratégico durante la conversación. El silencio en momentos estratégicos permite observar y descifrar si alguien es sincero a través de sus expresiones físicas y su forma de comunicarse. El lenguaje corporal a veces es más honesto que las palabras, ofreciendo valiosas pistas. Así, espero que estas cápsulas de inteligencia, estas cápsulas de sabiduría te hayan llegado. Y si llegaste a este punto, por favor, déjame la frase en los comentarios, lo logré. También si lo deseas, puedes compartir alguna experiencia personal o anécdota. O si quieres enriquecer más este video, pues puedes hacerlo. Y con mucho gusto tomaré eso mismo que tú has escrito y lo voy a narrar en otro video. Sin más que decir, te deseo un lindo día, una linda noche. Este fue tu amigo Belivers. ¡Gracias!